Bueno, retomando la segunda parte. Tras la primera guerra mundial, Estados Unidos ya era un actor fundamental en el orden internacional. El país ya estaba vinculado con el resto del mundo a través de lazos económicos y comerciales. Precisamente esas conexiones económicas provocaron el colapso de la bolsa estadounidense en 1929, causando una crisis financiera mundial, conocida como la Gran Depresión. Durante los años 30, países como Alemania y Japón, afectados por la crisis económica y no contentos con las condiciones impuestas tras la Primera Guerra Mundial, realizaron una serie de expansiones territoriales que las resoluciones de la sociedad de naciones no pudieron impedir, por lo que aumentaron las tensiones tanto en Asia como en Europa. Mientras que la sociedad de naciones no tenía mucha relevancia en el mundo, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt decidió mantener una estricta neutralidad y priorizó los desafíos internos de la crisis económica. Sólo hacia 1940, cuando la economía estadounidense ya se había estabilizado, estalla la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y fue cuando Estados Unidos pasó de una neutralidad a una intervención directa en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania e Italia. Estados Unidos entró en la guerra el 7 de diciembre de 1941, cuando Japón atacó por sorpresa la base estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. Estados Unidos entró en la guerra como aliado del Reino Unido, la Unión Soviética y China. Fue la única potencia luchando en dos frentes distintos a la vez, en Europa y en Asia. La guerra terminó en 1945, con los bombardeos atómicos estadounidenses sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Para entonces, Estados Unidos había aprendido que no podría aislarse de un mundo con aviones de combate y armas nucleares, y que debía liderar un nuevo orden internacional si quería garantizar su seguridad. El primer paso para este camino fue la creación de la Organización de Naciones Unidas, la sucesora de la Sociedad de Naciones, en 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quedó prácticamente ileso y más próspero que nunca. Poseía el monopolio de armas nucleares, tenía tecnología militar y comercial más avanzada del mundo, y su ejército dominaba el mar y el cielo. Había un solo país capaz de hacer desafío a ese liderazgo, la Unión Soviética, cuyo ejército dominaba Europa del Este, tras la victoria contra Alemania, cuya ideología comunista contaba con apoyo en todo el mundo. El poder geopolítico de estas dos potencias era tan grande que se ganaron la categoría de superpotencias. Sin embargo, sus valores eran prácticamente opuestos. Por un lado estaba el internacionalismo y la economía capitalista liderada por Estados Unidos y por otro lado el comunismo liderado por la Unión Soviética. Así se abrió paso a la Guerra Fría, un periodo en el que ambas superpotencias se disputaban su influencia mundial. Para contrarrestar la influencia de la Unión Soviética en Europa y asegurar la libertad económica y el liderazgo militar, Estados Unidos puso en marcha dos mecanismos. El Plan Marcha, un paquete de ayudas económicas a los países europeos para promover la prosperidad y garantizar la estabilidad en la región. Y por otro lado, Estados Unidos impulsó la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, la primera alianza militar de la que Estados Unidos formó parte del hemisferio occidental en tiempos de paz, demostrando el deseo estadounidense de liderar un nuevo orden mundial. Parece entonces las bases de la política exterior estadounidense. Durante la Guerra Fría las estableció en 1946 George Kennan, un diplomático estadounidense destinado en Moscú, en un telegrama secreto de 8.000 palabras que pasaría a la historia como el telegrama largo. Según Kennan, Estados Unidos debía contener a la Unión Soviética, impidiendo el expansionismo del comunismo, pero no debía hacerlo a través del enfrentamiento directo, sino conteniendo la difusión del comunismo por el mundo. La doctrina de contención, o la doctrina Truman, conocida así por el presidente Harry Truman en 1947, llevaría a Estados Unidos a intervenir en Corea en 1950 para defender a la mitad sur del país de la invasión comunista del norte, y más adelante a otros países principalmente en Asia y Latinoamérica. En ese contexto de tensiones, el mundo estuvo al borde de una guerra mundial en 1962 cuando Estados Unidos descubrió bases de misiles nucleares soviéticos en Cuba, país aliado de la URSS. Todo ese periodo se conoció como la crisis de los misiles cubanos. Se solucionó tras un traslado de los misiles de vuelta a la URSS, a cambio de que Estados Unidos desmantelaría sus propios misiles estancados en Turquía. Esto dio paso a un nuevo periodo conocido como el periodo de distensión. Este periodo permitió mejorar las relaciones bilaterales, además de la creación de un acuerdo para el control de las armas nucleares, conocido como el Tratado de Misiles Antibalísticos, SALT-1. Sin embargo, la distensión no impidió a los Estados Unidos en 1965 entrar en la guerra de Vietnam para evitar que las facciones comunistas tomaran el país. Tras más de una década de intervenciones, miles de millones de dólares gastados y casi 60 mil víctimas estadounidenses, Estados Unidos no logró su objetivo, con lo que se le daría una clara victoria al comunismo. Sin embargo, en 1979, con la invasión soviética de Afganistán, el presidente Jimmy Carter no quiso enviar tropas estadounidenses y optó por combatir a los soviéticos de forma indirecta dando apoyo financiero y armas a los muyahidines, guerrillas islamistas locales, con los cuales la Unión Soviética tuvo su derrota. Tras el inesperado de la Unión Soviética en 1991, Estados Unidos quedó como la única potencia hegemónica y comenzó a construir un mundo a su imagen y semejanza. A lo largo de los 90, la democracia y el liberalismo económico se extendía por todo el mundo, Estados Unidos fortaleció sus alianzas y muchos países del antiguo bloque del este liderado por la Unión Soviética se unieron a la OTAN. Esta hegemonía condujo a Estados Unidos incluso a intervenir en conflictos que no tenían interés, como por ejemplo en las guerras de Yugoslavia. Al mismo tiempo, Estados Unidos aumentó su perecencia en Oriente Próximo, una región muy importante por sus reservas de petróleo. Bueno para no extenderme más, creo que haré una tercera parte. Saludos amigos.